No, déjeme, yo recapitulo. Usted quiere que yo vaya a la mansión del Muelle con mis hombres de noche. Quiere que mate al mosco rojo de Catalina, a los guisos de su papá, me cargue a Hernán Darío y se lo entregue a usted en el sitio que me indique mañana. Perfecto, Calvo. Bien. Y bueno, cuando en la casa usted haya eliminado a esas alimañas, me avisa para decirle dónde está en la caleta, pero usted y yo, solitos, vamos a ir a rescatar esa plata.